presidente del bcn informa sobre actualización de proyecciones económicas el presidente del bcn ovidio reyes presentó el 17 de julio de 2018 una actualización de la economía con base al informe mensual de actividad económica al mes de mayo y otros indicadores esto tras las afectaciones de los disturbios en nicaragua durante los últimos meses el mayo de 2018 lo que muestra es una actividad que se ve más afectado en los siguientes componentes hoteles y restaurantes se redujeron en 35.9 por ciento mayo 2018 versus mayo 2017 la construcción bajo 14.5 por ciento el sector pecuario presenta una disminución del 23.9 por ciento y el caso del comercio también presenta una reducción del 10.3 por ciento como resultado de toda esta incertidumbre que se generó el transporte y comunicaciones presenta una baja del 3.8 por por ciento no obstante hay dos sectores que presentan crecimiento el sector agrícola presenta un crecimiento del 2.5 por ciento y el sector de explotación de minas y canteras un crecimiento del 5.9 por ciento principalmente por la explotación de minas la industria manufacturera presentó una reducción del 2.5 por ciento entonces todos estos elementos combinados y con sus ponderaciones resultan en una reducción del 4.9 por ciento además señaló que los indicadores económicos del mes de junio serán un poco similares a los observados en mayo pero en julio se prevé una recuperación de diversos sectores de la economía por lo cual se espera alcanzar un crecimiento del 1 por ciento y una inflación del 7 por ciento para el cierre del 2018 el sector pecuario aún cuando presenta una baja en estos dos meses pues el ganado ahí está esperando un buen momento y lo más seguro que va a ocurrir es que va a empezar a movilizarse a los diferentes mataderos y esto va a reactivar la producción pecuaria y la industria manufacturera entonces ahí podríamos esperar nosotros en julio y en agosto un repunte importante de la actividad que compensaría las bajas que se están observando en mayo y junio por eso nosotros estamos aún apostando por el escenario optimista y creemos que la actividad económica que la teníamos prevista crecer en 1 por ciento va a cumplirse por otro lado la inflación a junio acumulada fue del 1.92 por ciento pero creemos nosotros que vamos a finalizar con una inflación alrededor de un 7 por ciento debido a que la inflación interanual se situó en 5.6 por ciento es decir un aumento de la inflación interanual en 2.5 por ciento como resultado de los aumentos en transporte en alimentos y bebidas educación fundamentalmente asimismo se refirió al comportamiento de los indicadores del sistema financiero nacional y el aseguramiento de la liquidez para las operaciones de los agentes económicos mientras los depósitos a mayo habían crecido 1.6 por ciento la desaceleración de los depósitos fue fuerte como resultado de la menor actividad económica fundamentalmente y además de eso por elementos de incertidumbres que surgieron no obstante hemos estado diseñando políticas en coordinación con la superintendencia de bancos y el ministerio de hacienda para garantizar la estabilidad de los principales indicadores indicadores globales de hecho el sistema financiero se presenta con mucha liquidez con indicadores de solvencia adecuado y con solidez la liquidez agregada en el sistema financiero alcanza el 36 por ciento es un indicador alto y que permite la cobertura y la entrega de la liquidez que los agentes económicos requieren a fin de contribuir a la estabilidad financiera en medio de la problemática actual el bcn ha puesto a disposición de la banca diferentes instrumentos como operaciones crediticias a través de reportos monetarios subasta de reportos acceso a una ventanilla de liquidez y una línea de asistencia financiera para los bancos que no tengan posibilidad de hacer reportos asimismo la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras emitió una normativa para la reestructuración de créditos a personas con afectaciones en sus negocios